No voy a hacer un unboxing porque no creo que valga la pena, pero sí quisiera mencionar un libro del cual yo leí antes de llegar al seminario, antes de entrar aún a hacer el certificado avanzado de ministerio que hice en la Asamblea de Dios en 1995. Antes de hacer todo eso, claro, sí me leí algunos libros, pero un libro que yo encontré que me ayudó mucho fue este, Lecciones Básicas para la Formación de Nuevos Creyentes por Antonio Pardo, publicado por Clie. Aquí está Antonio Pardo y ustedes podrán ver cuando abro este libro, ahí está todo manchado. Este libro lo leí todo, lo leí y pueden ver que también escribí mis notas y escribí cosas y entonces cuando yo llegué a hacer teología, este libro me ayudó mucho, me ayudó. Yo no llegué, como muchos llegan que no saben ni J, ni se han leído la Biblia. No, este libro sí que me ayudó mucho. Yo sé que este libro quizás ya está descontinuado. Yo ya no lo veo en Clie. Este hermano quizás ya no está ni vivo en 1949 o quizás sí. No sé, pero este libro me ayudó mucho. Yo creo que nosotros siempre queremos leer las mejores teologías y no, tenemos que empezar gateando. Yo empecé gateando, así que yo empecé con esta clase de libros. Si ustedes nunca han leído una cosa así y se quieren leer Gruden y ya, oh, ya quieren empezar con Gruden. Lo siento, hermanos. Por eso es que están como están. Por eso es que estamos como estamos, porque ustedes nunca empezaron gateando. Ustedes empezaron creyendo, corriendo y por último se terminaron cayendo. Así que yo les recomiendo un libro como ese para 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 ustedes mismos aprender a disipular y disipulense ustedes primero y después disipulen a otros. Por eso es que por eso es que muchos son, como le podría decir, por eso es que muchos son víctimas cautivas de las mentadas doctrinas de la gracia, que es calvinismo, el tulip. Eso es el tulip. Las doctrinas de la gracia, eso no es gracia, ese es un eufenismo para 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 atraer a la gente del calvinismo. Porque nunca, porque nunca fueron, yo sé, muchos de ustedes nunca fueron disipulados por sus pastores. A mí tampoco me disipuló mi pastor. Yo busqué por mí mismo porque yo sabía que el que no llora no mama, dice el dicho. Así que yo quise disipularme mismo. Así que si ustedes quieren disipularse, ya tienen un libro ahí que se lo vuelvo a enseñar aquí. Este libro es es. Miren, hasta ahí tiene un angelito. Este libro es básico, básico, básico. Y si ustedes pueden saber esto, van a saber mucho más de aún quizás de su propio pastor. Y no estoy diciendo que tiene que ser más que el pastor. Mucho más para poderle ayudar al pastor a que mire hermano, mire este libro. Si usted no sabe ahí o también ver cuál es el nivel, el nivel teológico del pastor y quizás regalar ese libro. Pero si va a llegar con la doctrina de la gracia, el calvinismo y todo eso. Por eso les digo, yo empecé de este nivel. Todos empezamos de abajo para arriba y muchos quieren empezar de arriba para más arriba y un edificio, si no tiene bases, no va a ser un buen edificio. Bueno, eso les quería decir. No es un unboxing, simplemente es una, es una, como diría, una recomendación. Ok, que les bendiga. Bye.